Es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir. Y besarte, siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. No te entiendes. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Esto es cosa de toda la vida. No te resistas. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Ella le gusta que mientras lo hacemos, le diga que es mía. Que si está la noche fría, yo a mí le hago compañía. Mía, esta vida es el día. ¿Qué, qué, 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 qué le haga chulería? Yo lo malo, siempre he salido, la jalo. La princesa, un nene malo. Si yo lo vivo, le exhalo. ¿Qué quiere que el que toma, coja la Jalile? Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Siempre he querido, niña, hacerte el amor. Yo no Pamela, quiero ser tu Tommy Lee, que sea mi clásico. Y yo tu Gil Billy, que sea mi Atenas. Y yo tu Hercules. Quiero prender una cena, pa' que seas feliz. Me gusta ese bebé, dole tiguera. Quiero molarte el pito, coje de pantera. Quiero que saques la crema de la caldera. Echártela y acariciarte. Ando loco por tu cuerpo, desea el dolor. Yo solo quiero ser tu boyfriend. Tú sabes. Ando loco por tu cuerpo, desea el dolor. Solamente un amigo con privilegio. Es sencillo. Siempre he querido quererte, niña, hacerte el amor. Siempre he querido, 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 niña, hacerte el amor. Gracias.